MÚSICA Por vuestro amor Siempre nacente Y por vuestra educación Inteligente Cuanto más Trocado estás Más vas a luchar Cuanto más Perdido estés Más Te encontrarás MÚSICA 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 Nunca volverán el hoy No, 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 no Sigue tu instinto, piensa en tu destino Nunca te salgas de él, siempre lo has de creer Dime tus principias, no cedas en ellas Y te vas a sostener, y cruzarás en caer Tu conciencia Inocencia Inocencia En tu conciencia Inocencia En tu conciencia Tuyá ¡Gracias!